¿Les ha pasado que las mujeres se quejan de que los hombres somos como fanáticos de los deportes? O sea, que nos encanta y que hasta lo ponemos como algo prioritario aunado a una relación o algo. Que ahí es donde yo te mandé un video y me gustaría que lo viéramos para ver qué piensan al respecto. Más o menos hablando de este fanatismo, ¿no? Esto hasta rompe... Eso va a ser fanatismo, pero de meme después. Va a buscar cuál es la modelo. Que no sobra decirlo, por cuestiones de derechos de autor, todas las fotografías fueron sacadas de internet. Entonces, por consecuencia, no hay ningún inconveniente. Así sí, en música. Sí, 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 no, está bien. Ahí dice Nadie, mi amigo con su playera de tigres en su boda. Vale, gala el muchacho. Bueno, yéndole al tigres, no creo mucho, ¿eh? ¿Vegala si fuera de las chivas o de los raiders? No, no, pues no de las chivas, no, ni el bautizo, cabrón. Cuando dicen que... Ay, salí con mi novio y yo bien arreglado y este con su playera de fútbol. Sí, ándale. Están diciéndole, pues sí, pero él trae una playera del Madrid que le costó dos mil pesos y tú tu vestido de Shane de trescientos. Dicen, ¿quién va de mugrosa? Gente en vídeo. Pero a ver, bueno, cuéntanos, en este vídeo... Un muchacho ahí bailando con... Con su playera en su boda. Sí, ¿y qué piensas al respecto? O sea, ¿cómo lo ves tú, o sea, como hombre? ¿Cómo lo ven ustedes de ya usar una playera de fútbol por ese gusto que tienes a un deporte en específico de un equipo? Hasta en un evento así. Es que viene desde por qué nos gustan los deportes simplemente, ¿no? Tal cual, por naturaleza, nos gustan por la competencia. Nosotros somos competitivos, nos gusta la competencia. Y desde ahí ya los deportes, por eso, son más atractivos para nosotros. Y a llevarlo a ese nivel, pues no sé, porque creo que nunca he llevado un fanatismo a más. Omblo, ¿de qué eres fanático tú? Fíjate que hace mucho a mí me gustaba el fútbol. Me gustaba, por ejemplo, yo iba a Barcelona. Hace mucho, época de Ronaldinho. A mí ya ni me tocó Messi, ya cuando estaba Messi ya me dejó de gustar. Y le perdí mucho la pasión a todo. Luego me gustó la NFL. Ahorita me están gustando mucho las carreras, la Fórmula 1. Pero veo que sí es algo bien esencial y bien importante tener un gusto o una pasión para algo. Porque por mucho tiempo no le tuve pasión a nada. O sea, mira, ¿y qué hago? ¿Qué hago un domingo? ¿Qué veo? O sea, y sí me hacía falta sentir ese pasión, llamémosle, por algún deporte. Y ahorita que lo empecé a agarrar otra vez por la Fórmula 1, siempre me ha gustado. Pero ahorita como que con más ganas se siente padre y se siente bien tener algo que seguir. O sea, por ejemplo, ahorita si por lo que dijiste Fórmula 1, entonces si a ti te dieron una camisa o una de estas playas que usan mucho de la Fórmula 1, de Checo Pérez o de la escudería, ¿no? Porque desconozco un poco. ¿Tú la usarías para tu boda? No. No llegaría tampoco tan así. Es más, ni siquiera me compraría una playera yo para tenerla. Me gusta y la disfruto, pero no para tener una playera. ¿Tú? ¿Qué no digas, Cleo? Si me la regalan, si me la pongo. Pero no me la compraría yo. No llego al fanatismo que en algún momento tuve. Yo era fanático de las chivas, bueno, soy. Pero ya ni siquiera sé quién juega ni los partidos ni demás. Pero te cuento algo. En la boda de un amigo, él quería darle vivos de la Guerra de las Galaxias a su boda. Y hasta donde tengo entendido, la esposa no lo dejó. Entonces, nosotros queríamos comprarnos alguna máscara de Darth Vader. Darth Vader, Darth Vader, no sé cómo se diga. Darth Vader, ajá. Queríamos, y cuando entraran, pedirle a la música que pusiera la pista de Darth Vader. Y todos levantarnos y hacerlo. Y nos parecía divertido. No me gusta la idea de hacer, de andar distrasado toda la boda, ¿no? Con algo que me guste. O sea, me gusta el hombre araña, por ejemplo. Pero haciendo juego, mofa, durante un ratito, como este chico que está bailando, no le veo tema. Los que me cuestan un poco de trabajo entender son esos papás que le compran el vestido de... De la América. De la América, la quinceañera y toda la fiesta de la quinceañera está con el vestido de la América. Eso se me hace... A ver, cuidado con el América. Y yo tenía mi conjuntito de la América de niño, güey. Y no digas que por eso ahora ya comprendes todo. ¿A poco no tuvieron el uniforme de Jorge Campos? Claro. Ah, cómo no, cómo no, porque era muy vistoso. Sí, sí. Pues ahorita que estamos hablando de eso, justamente, tú trajiste uno de tus invitados. Se llama Bernac, que me acuerdo de Freak World, que lo saludamos mucho. Ahí sigan sus redes, arroba Freak World. Y me acuerdo, creo que Bernac en sus fotos llegó a vestirse nada más para ciertas fotos, no para la boda, pero de Power Rangers. Como él es Freak, entonces lo usaba el Ranger verde. Ahí luego en algún momento, si lo traes de vuelta, que la gente lo ha pedido, ahí le puedes preguntar un poco y que sale el tema. Un paréntesis. Yo alguna vez fui el Power Rangers rojo. Pero de que me disfracé, porque mi novia de hace mucho tiempo trabajaba en shows infantiles. Era princesa. Estaba muy guapa. Entonces la daba súper bien para princesa. Entonces, un día la acompañé a un show y no llegó el Power Ranger. Y me dice, oye, ¿no quieres ser Power Ranger? Y yo, ¿cómo crees? Y yo, todo flaquito, ¿no? Y aparte todavía estaba más flaquito que ahorita, imagínate. No, pues sí, nada más tú ponte el casco y le tienes que hacer así y así. Y no tienes que decir nada, no te preocupes. Y pues que me visten de Power Ranger. Y ahí me inventé unas, bueno, se inventaron unas coreografías y no sé qué. Y me acuerdo nada más perfecto que al final al niño le tenía que decir, tú te tienes que portar muy bien y ser muy buen niño. Alba si le decía yo conmigo, fui Power Ranger. Imagínate cómo me veía yo en licradito rojo. Como para subirla a tu página de modelos. Suena muy padre ser un Power Ranger. Como la foto de la que nos enseñó acostada. A mí me dio mucha pena. Bueno, para interés. No, pero ahorita que lo comentas, este, regresamos al tema, pero sí doy esa aportación. A mí, fíjate, a mí, a mí de forma muy particular, yo todavía me he quedado con la espinita de seguir utilizando, sobre todo para Halloween o algo, este tipo de disfraces. Como que eso nunca se quita, ¿no? A pesar de que vas creciendo, en algún punto siempre te gusta el poderte personificar de algo que te agrada. Pero ya en el punto de lo que platicamos de la boda, yo creo que no todos los hombres que vemos en ese fanatismo están de acuerdo. O sea, ya es como, ahí sí es un pequeño sector y no el promedio que siempre hablamos. O creen que es lo contrario. Déjame contarte que una vez me dice mi chica, oye. ¿Una vez a mi cumpleaños fue un Power Ranger rojo? Flaco, flaco, flaco. Sí, como del hombre araña, pero el Power Ranger, sí. Un día me dice, no sé por qué me quedé en la casa, no fui a trabajar o me tocó home office. No, recuerda. Y me dice mi chica, oye, no seas mala onda, no va a venir la señora que nos ayuda para ahí. Empieza, recoge el cuarto, por favor. Perfecto. Pues entonces puse cobijas y almohadas, la mitad de los Raiders y la mitad de las chivas. Y hasta le tomé foto. Cuando ella llegó a la casa me dice, no, no le encantaba la edad. Y sí disfruto mucho hasta la fecha en un espacio que quiero tener ahí al lado de la casa. Ahí en la casa quiero que sea como la sala de tele y también una especie de pequeño consultorio en casa. Para la gente que viva más por ahí. Ay, si huevón, no se quiere parar y dar consulta. No, 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 pero ya no puedo soltar el consultorio. Pero aquí yo quiero cortinas de los Raiders y lo quiero acomodar bonito y quiero un sillón acá con color ad hoc. Y la verdad es que sí somos mucho de esas cosas. En las páginas que estoy unido, los grupos de Facebook y estas cosas. Seguido me llegan promociones que de hieleras de los Raiders, que un cuadro para tu espacio de cantina. Yo no creo que sea tanto el fanatismo en los deportes. Creo que más bien nos gusta identificarnos. Pertenecia. Exactamente. El sentido de pertenencia, aunque también tienen las mujeres, los hombres nos gustan mucho. Mi grupito de amigos de la noche, mi grupito del fútbol, nos gusta pertenecer. Y entonces todas estas aficiones o fanatismos te hacen pertenecer a un grupo. Y ahora ahí te va. Entonces regularmente, por consecuencia, no nada más es en deportes. Pueden ser muchas cosas, pero entonces la mayor parte de los hombres sí tenemos eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que sí tenemos como ese gusto por algo que lo podemos llevar a tenerlo en cosas personales, en exhibición en casa o hasta llevarlo el día de mañana a una boda. Entonces, ¿qué siente uno? Esto porque yo se los pregunto y no lo pongo como primera persona porque yo no lo vivo tan así. Pero, ¿qué sientes tú cuando adicional a este sentimiento por un equipo, tu pareja lo comparte? O lo comparte por el amor a ti. ¿Crees que eso construye bien una relación? ¿Te sientes bien como hombre? O sea, ¿te da ese orgullo, ese gusto? Porque yo lo pienso, por ejemplo, aquí en Aspecto con mi hija, ¿no? O sea, si de mañana yo le dijera algo, este, de este equipo me gusta y a él le empecé a gustar, me sentiría súper orgulloso. Tal vez no con una pareja porque te digo yo no he construido ese fanatismo o ese gusto, dependiendo de cómo le quieras llamar. Pero ustedes, ¿cómo lo sentirían? Es que creo que justo el por qué es ese fanatismo o ese ponerte la playera o ese que nos compramos, el disfraz de Jorge Campos. O amor hasta le dicen, ¿no? Todo eso viene justo desde niño. O sea, como niño, ahora como adulto, quieres seguir teniendo todo eso que eras cuando eras niño. Eso, el coleccionar también cosas, todo eso tiene que ver con esto. Ahorita que mencionaste la famosa men's cave, la cueva de hombre. O sea, tener tu espacio como hombre, eso es algo también... No es tan común que la mujer necesite un cuarto para tener su espacio. O sea, no es que no lo necesite, pero sí es muy común que el hombre tenga su espacio. No, porque ella te agarra la casa, güey. Sí, esa es la diferencia. Realmente ella gobierta la casa. Sí, ella no necesita un cuarto, ella tiene la casa, güey. Exactamente, la casa de bajar muy bien, sí. Pero sí es muy común. A lo mejor aquí no tanto en México, pero en Estados Unidos que hay más poder adquisitivo y las casas son más grandes, bla, bla, bla. Que en el sótano se arman su espacio con sus videojuegos y su mesa de billar, o sea... Y con los logos de los equipos, ¿es cierto? Exacto. Entonces, sigues jugando con tus amigos. Entonces, para que escuchen eso, ¿eh, chicas? O sea, sí importa mucho esta parte de que se involucren un poquito o mínimo, denos ese espacio. Pues es que lo acabas de decir, perfecto. La casa. Ajá, la casa. La casa, es cierto que no nos peleemos en temas políticos, sociales y demás del patriarcado, pero en la casa, por lo menos en Latinoamérica y en Estados Unidos, se vive el matriarcado. Cuando gobierna la casa, la mujer que está en la decoración en general, casi siempre... No estoy diciendo sí, con cabeza agachada. Sí, sí, sí. Casi siempre la decoración, los pibes, va a hablar casi siempre las mujeres. Es más, cuando vas a comprar muebles, tú le dices para evitar este conflicto, este roce, lo que tú quieras ya. O sea, los vendedores de muebles saben que hay que dirigirse a la mujer, al hombre. Y no es porque no nos importe, porque lo acaba de decir ahorita también, Diego, si se acuerdan, que decía que él, para su departamento soltero, ya tenía una forma de ver las cosas. Pero más bien la situación aquí es que buscamos el no tener un roce, por algo que para nosotros sabemos que el doblar un poco las manos no hay ningún problema, pero sí darnos ese espacio. También los vendedores de coches, cuando van en pareja, se enfocan en la mujer. La mujer es la que tiene la decisión. Sí, es más, hasta a veces te dicen, ¿no? Qué tipo de, te dan sutilmente porque son esta capacidad de pensamiento que digo. Cuando una mujer escoge un coche, ella escoge dependiendo a qué largo o mediano plazo lo va a tener. Si en ese largo o mediano plazo va a tener familia. Si teniendo familia, y nosotros nada más es de puta, me gustó, suena bien chingón el motor, este es el color que yo quiero y este es el que siempre he buscado. Fin, vámonos. Sí, ¿no? Como tú compraste carro para que cuando tuvieras esposos, porque ya vi que traes una familia. Que voy a hacer una aclaración. Mis gustos son completamente heterosexuales, sobre todo para ese público que le manda Pax a Meme, confundiendo de que son las chavas de su Instagram. Y el punto aquí, que ahorita estoy diciendo, esta es mi anécdota. Y yo hace poco compré una camioneta, de la cual es de la marca MG. Y patrocina MG a Confusos, por favor. Y el chiste es que yo la compré, es la ZS, muy contento, muy feliz. Y cuando llego, y mi anécdota es que llego y de repente sale un póster que apenas era la publicidad que decía, para ellas, para las que se sienten poderosas, para mamá. Y era mi camioneta. Y yo ya la había comprado, o sea, ya no pude hacer nada. Eso es parte de la anécdota, por eso este güey me molesta. O sea, pero después llegaremos a tus tatuajes, güey, y ahí ya nos vamos a emparejar. Pues sí, sí, se necesita esa identificación. Y pertenencia, sentido de pertenencia que tengo que tiene que ver justo esto de ponerte la playera de un equipo, es sentir que eres parte de todo eso, porque a lo mejor como individuo no te sientes tan completo. Yo me he encontrado muchos amigos de los cuales esta vez me dicen, yo salgo más porque no siento ese espacio en casa. O sea, a lo mejor puede sonar una excusa, pero la verdad es que esto sí es como muy de brothers. Dicen, güey, pues es que procuro salir, buscar amistades, porque yo en mi casa me siento agobiado, no tengo mi espacio, casi casi me ven como una persona que solo le tengo que sumar actividades del hogar. Por eso concuerdo perfectamente contigo. Si vivimos un matriarcado, que es más, si le quieren ahí un argumento para que esto se haga más viral, lo dice la misma historia. Si se dan cuenta, desde la llegada de los españoles, en el momento de que violan a las indígenas, los españoles no se hicieron cargo como padres. Entonces, de ahí viene también una parte del matriarcado. Y de ahí les podemos enseñar más cosas. Una cosa es el matriarcado y el patriarcado, y otra cosa es la misoginia, el machismo. Son puntos distintos que la gente no sabe dividir. Todo le encanta englobarlo, ¿no? Y aparte que por el poco conocimiento nos encanta hablar de más. Pero eso es muy real. Este matriarcado tan... Lo tenemos todos en cierta medida. Hasta ve cómo festejamos. Ahorita que pasó el 10 de mayo, ya vieron que hace poquito, ve cómo se festeja a las mamás y cómo nos festejan a nosotros, ¿no? Que duele, güey. Pero, como decíamos al principio, como no podemos expresar nuestros sentimientos, nos vale, güey. En algunas escuelas cancelaron el día del padre, porque los niños que no tienen papá se pueden sentir mal. Entonces, cancelaron el día del padre. Hazme el favor. ¿En serio? Y como nosotros no expresamos, pues ya... Ya no me va a llegar mi carterita hecha con diurex. Ándale, exactamente. Mis manitas así pintadas. Sí, sí, sí. Pero sí eso de buscar los espacios, como hombre de un espacio de una cueva, un cuarto, un momento, sí es bien necesario. Yo creo que estés en pareja o hasta soltero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!